Cuando escuché sobre Niñas con Oportunidades, no sabía bien qué era o qué esperar. Solo sabía que quería algo diferente para mi vida. Hoy puedo decir que este proyecto me cambió. Aprendí a quererme, defenderme a mí y a mis derechos, a soñar en grande y a trazar mi camino, mi futuro. En Niñas con Oportunidades impartimos talleres de educación sexual integral, donde las estudiantes puedan conocerse, puedan prevenir situaciones de violencia basada en género, puedan promover entornos libres de violencia, así como tomar decisiones informadas y seguras. Estas estudiantes están tomando las herramientas que trabajamos con ellas y junto con otros actores dentro de la comunidad educativa, dentro del aula. Trabajan con sus docentes los temas de habilidades socioemocionales, educación financiera con enfoque STEAM, educación sexual integral y proyecto de vida, que les va a dar las herramientas para que ellas tomen las decisiones apropiadas y oportunas que les permitan cerrar el círculo de la pobreza y también poder lograr las metas, los sueños que se van proponiendo, que van construyendo. En el proyecto, dinamizamos y movilizamos la participación activa de las adolescentes a través de diversas acciones de incidencia, a través de creaciones de murales comunitarios, donde las estudiantes plasman un mensaje sobre esa escuela segura y libre de violencia que tanto quieren, la creación de un documental donde los estudiantes plasman su realidad, su visión, sus sueños y sus metas. Muestras fotográficas donde nos transmiten su visión de la realidad, esa que quieren cambiar, porque son sus voces las protagonistas del cambio. Gracias a Niñas con Oportunidades, descubrí mi potencial y aprendí que tengo derecho a soñar y construir mi futuro. Ruralia, hoy pueden apostar por un proyecto que genera cambios reales. Con Oportunidades, nosotras podemos cambiar al mundo.